¿Cómo ves la pelea? ¿Cómo ves eso que tiene 40 años y todavía peleando con uno de los mejores huéspedes? Porque es un peleador que a los 50 años todavía era campeón del mundo y con una gran técnica. ¿Por qué miras mucho a Pacquiao? Porque es un peleador que nunca llora, siempre pelea como macho ahí arriba del ring y a veces nosotros le colocamos golpes fuera del reglamento y nunca se quejó. Te demuestra que es un profesional entero de los pies a la cabeza. ¿Quién gana la pelea entre el índice? Yo deseo que gane él. ¿Mani Pacquiao? Sí. ¿Alguien tiene una pelea más? Dicen que supuestamente va contra el ganador de Sean Porter y Earl Spence. ¿De quién? Si gana esta pelea, Mani, dicen que le falta una pelea más. Tal vez la pelea sería contra el ganador de Sean Porter y Earl Spence. Spence me parece un atleta durísimo. Pero yo creo que le van a pagar también a Pacquiao una gran pachocha por esa pelea. Gracias, Nacho. ¿Unas últimas cosas que nos quiere decir los fans? Quiero mandar un saludo muy afectuoso y un gran agradecimiento a la gente de California. Desde que yo llegué aquí siempre me han tratado muy bien. Les agradezco muchísimo a todos los adictos al boxeo aquí en California que siempre me reciben con mucho gusto. Gracias, Nacho, por tu tiempo.